Música 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 Y donde está la gente de San Sebastián con la mano arriba Los que están orgullosos de San Sebastián ¿Dónde está la raza? A la gente que está piscando Arriba, arriba ¿Llegó el sabor? ¿Llegó el sabor? Así no bailamos Para los que nos visiten en distintos lugares Vamos a invitarlos a que bailen el toro Y ya llegó el otro torito Que se vea que estamos de feria El fruto de la gente de San Sebastián Se baila, se baila Y ahí viene otro compadre Y ahí viene otro Otra valiente Dice 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 Estilo de la gente de San Sebastián Sigo siendo, viva Esa cual, eso Que se vea la alegría del pueblo Sigo siendo, viva Salud especiales al señor Mayordano Al señor José Luis de Benzo Moreno Y esposa La señora Melónica Sáenz Con esta hermosa media A mi compadre Mira como lo ve Ya sale la pizza Vamos Vamos La señora Melónica Sáenz Vamos 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 Así lo va El aparecido Papá El famosísimo Toro El toro cargando Otro toro Muy bien Ahí se lo va Vamos Vamos Onde tenemos otro valiente Otro valiente Ahí ya no tenemos A qué lado Vamos Vamos El compañito La por hacer El compañito Papá Tingo Para ello Ahora sí se van a agarrar el corazón Sustenando con los cuerpos 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 pero esperamos por supuesto seguimos con esta bonita fiesta señoras y señores estamos de feria son de mi tierra Luis, y los señores de nuestro país, señoras y esposas, para los sumos de esta vida feria. Paletería Círculo del Salón. Así lo baila el pequeño, así lo baila, así lo baila. Corre al pequeño porque te quema su colita, venga, colita, venga. Lo bueno. Venga. Oye, sabéis, decía, hasta la gente no va a cerrarse con el baño. Vamos. Vámonos con los muñejos 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 ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¿Qué pasa con nuestra gente? Hoy vienen muy apagados. ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! y dónde está la gente que está de feria arriba la mano la mano viene la gema del castiguito señoras y señores a todas las radios que nos acompañan a tus amigos de 60 y 70 que están listos a tus amigos de la palestra de febrero que van a estar presentes a tus amigos de la palestra de febrero a tus amigos de la palestra de febrero a tus amigos de la palestra a tus amigos de la palestra de febrero 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 Para todos los alumnos que también pudieran asistir, los maestros de la cuchara bañosa. A todos los que les procuraron a ver la baza de la bañada. Vamos a Santicuana y compañeros. Vamos a Santicuana, ¡Buenas y amigas! ¡Buenas y amigas! ¡Buenas y amigas! ¡Buenas y amigas! ¡Adiós! ¡Gracias! Queridos señores, para que no se digan que el periodo está preparado, en unos cuantos momentos tiene la gema de los juegos antilineales, pero bueno, para que no se informe que en un ratillo, un ratillo, un ratillo nada más, ¡vámonos a bailar! ¡Vamos a agarrar parejita la música del grupazo Quintana! ¡Bailamos! ¡Gracias! ¡Venga el sabor, con la cubia solidera! ¡Bailamos rico, dice! ¡Gracias! 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 a toda la gente que está mandando sus mensajitos, vamos a leerlos los mensajitos que me llegan a toda la gente que está viendo la transmisión recuerden que estamos en la feria 2012 de Sinagatepec, Puebla que sonido es es el sonido Focus Life no me ganes nunca no me ganes nunca bueno, amigo, Lalo que está ahí, vamos allá el chiquillo de Illinois Juan Colería, la madre espana vení con Marito por tu beso claro que sí no me ganes nunca no me ganes nunca lo único perdido Vamos a bailar señoras y señores Queremos ver gente bonita La música que suena Es disco móvil Bailamos dice Sabor dice El príncipe del sabor La música del remix Bailamos sabrosa La electrocubia Sabor Tú y yo Tan juntos como un día soñamos Tú y yo Hoy te deberíamos enamorar Besa la gente en esencia de pasión No, no, tú y yo A cada hora nos amamos Somos uno Dar el otro Nadie como nosotros Ahí ya más tú y yo Es un amor profundo Tú y yo Pasando por el mundo Tú y yo Es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo Solo una fantasía Que yo Aquí va mis compadres Amosísimo bravo Ya presente Karina Tú y yo Solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Ahora mis compadres Vamos a chico Para levantar a tu lado Y sentir un amor Para la familia Rubio Báilame compadre Báilala Fue mi imaginación Báilala Delfi Báilala vamos allá arriba Y esto es La electrocubia con Rhyme Venga hasta ahora Báilala Cumbia Vamos a bailar Con la chica guapa Chica cumbia Báilala Y trajiste pareja Con la bailar Venga Amigo para Alfredo Bajaco Alfredo González Venga la baila Venga vamos a bailar Venga 88.1 Para los amigos El habla Radio 92.3 Seis que abrazable Paquino José Boni Vamos a bailar Venga A los amigos de Radio Radio 92.3 Y a la receta Paco Torpino A la receta 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 La receta